Un planeta perdido, un abismo de dudas, una ley sin control, así es mi vida y así soy yo. He vagado en las calles, he aprendido a perder, voy viviendo el momento, así es mi vida y así soy yo. Y ahora comprendo por qué soy así, es que no estás ya conmigo. No entiendo al hombre, no lo puedo entender, vivo aislado del mundo, así es mi vida y así soy yo. Me he buscado a mí mismo y no me logro encontrar a qué he venido a este mundo, cual es mi sitio y mi lugar. Y ahora comprendo por qué soy así, es que no estás ya conmigo. Y ahora comprendo por qué soy así, es que no estás ya conmigo. No entiendo al hombre, no lo puedo entender, vivo aislado del mundo, así es mi vida y así soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias!